El que no arriesga no gana señores Su compa Lilo Bermúdez y puro Codney Music Dice El que no arriesga no gana así me dijo mi papá cuando empecé a chambear Nunca te confíes de nadie pues te busca la espalda el que quiere traicionar En las malas siempre se aprende de las buenas simplemente solo hay que disfrutar Siempre que hice cosas buenas la pobreza no me gusta me tenía que superar Que pronto yo me di cuenta no puedes contar con nadie en las malas nadie está Hay cosas para ser grande un poquito de humildad sobre todo la lealtad No soy gente de la mafia pero me gusta escuchar los corridos de Guzmán Que no falte la del terror el niño de la tuna pa' los botes de esta par Me gusta andar en ambiente y para relajarme nos vamos pa' más atrás Pacífico para nacer junto al Julio 70 una güerita pa' el estrés Amigos tengo muy poco las traiciones tan de moda eso ya lo comprobé Si me quieren conocer rule que ando por las calles ahí es donde me atender Saludcita Peleone Saludcita Peleone Saludcita Peleone Saludcita Peleone Saludcita Peleone Ay quedábamos con ese corrión por acá Ánimo Saludcita Peleone Saludcita Peleone